pues si te parece vamos dando la entrada también ya a nuestros queridos colegas periodistas que ya se encuentran con nosotros aquí Temoris Greco y Jesús mira ahí está Jesús Escobar y Temoris Greco muy buenos días Temoris y Jesús bienvenidos hola hola buen día buenos días cómo está Jesús Temoris bienvenidos a Momentum gracias gracias bien pues bien bien dónde te agarramos Temoris en Oaxaca ahora por acá andamos ahora yo quiero una chamba de esas yo también sí y acá y acá tres pálidos Jesús pues bueno caballeros entrando en materia a propósito Jesús Escobar de este de estos discursos que este discurso que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la CELAC y que pues ya se han comentado se ha hablado sobre este tema en distintos medios distintos periodistas analistas hemos estado abordando abordando este discurso que dio el presidente López Obrador sobre la OEA sobre Cuba sobre China sobre los Estados Unidos y algún nuevo paradigma que está planteando en las relaciones el presidente López Obrador pero nos quisiéramos centrar esta charla sobre un ángulo que también ha llamado la atención y que es pues el discurso del presidente López Obrador en estas relaciones que hay entre México y los Estados Unidos el discurso de López Obrador en la era de Donald Trump y el discurso de López Obrador en la era de Joe Biden desde tu valoración Jesús Escobar qué cambió qué cambió en este discurso del presidente y si identificas un cambio a qué lo atribuyes que Ernesto Alberto Temoris siempre me gusta platicar con ustedes pues mira yo soy de la idea que tenemos que partir siempre de que Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses y que sin importar quién esté al frente de la Casa Blanca este duopolio partidista que ha gobrado durante tantos años pues siempre tendrán una visión muy particular de México y siempre van a defender unos intereses económicos armamentistas más allá realmente de tener la intención de convertirnos en un socio a la misma altura las enormes asimetrías que existen entre estos dos dos países le dan la ventaja hasta cierto punto a los norteamericanos para imponerse en temas torales como es por ejemplo el tema de la seguridad como es por ejemplo el tema de la economía en esta relación entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump se dio una especie de química no sé si estén de acuerdo conmigo una química entre dos personajes que aún y cuando tienen de fondo diferencias sustanciales en las formas pudieron haber coincidido pero me parece que mucho fue el conocimiento que tuvo el presidente López Obrador de quién era Donald Trump y cómo podía relacionarse con el propio Donald Trump aún y cuando fue en muchas ocasiones el gobierno de Donald Trump provocó una y otra vez al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo único que hizo Andrés Manuel López Obrador lo que hizo el canciller fue mostrarse prudente dicen algunos otros señalan que se intimidaron lo cierto es que el presidente de la república trató de evitar la confrontación directa con Donald Trump y trató trató de encontrarle esos puntos coincidentes entre ambos personajes en sus formas de ser esas formas de de pensar lo que parece que le funcionó bastante pero bastante bien por la relación que tuvo con este polémico personaje con Joe Biden me parece que desde un principio había una relación muy complicada si lo reconocía si no lo reconocía el apoyo que de una u otra forma dio López Obrador el propio Trump durante la campaña de los norteamericanos las maneras en que se han desarrollado entre ambos y me parece que Andrés Manuel si está lanzando críticas al gobierno del señor Joe Biden que no había lanzado al gobierno de Donald Trump o al menos no con el mismo énfasis como lo ha hecho en las últimas semanas que ha cambiado en la relación va a ser interesante verlo en los próximos meses sobre todo Andrés Manuel López Obrador se inclina más y lo escuchábamos en este discurso a la conformación de un grupo si de países similar a la comunidad europea pero que ojo si vas a integrar a Estados Unidos pues no va a servir absolutamente de nada no sería exactamente lo mismo con Estados Unidos al frente yo lo que me diría por ahí mi querido Ernesto en esta primera intervención si siento un cambio de Andrés Manuel López Obrador en cuestión de los discursos hacia Joe Biden en diferencia con el señor Donald Donald Trump mucho basado reitero en las formas de pensar las formas de ser en temas torales que tiene con estos dos personajes no desde el asunto por supuesto de las energías renovables hasta el tema también de la seguridad y por supuesto lo que tiene que ver con la política exterior norteamericana aún y cuando ojo y con esto concluyo el señor Donald Trump y el señor Joe Biden en materia política exterior son exactamente lo mismo a lo mejor cambian en la forma digamos de esta forma de esta manera pero en el fondo China Rusia Cuba y por supuesto el tema migratorio siguen siendo parte de una bandera completamente discriminatoria agresiva por parte de la política exterior de los Estados Unidos Sí antes de formular esta pregunta Temoris agradezco a quienes me aclararon el nombre del empresario que no recordé hace antes de empezar la mesa es Alejandro Martí gracias a Celia Ortega y a Laura Simón por recordarme este nombre se me fue perdón y Temoris efectivamente Joe Biden es un personaje crea creado y creado pues por el establishment estadounidense donde básicamente como bien dice Jesús la regla es Estados Unidos no tiene amigos sino intereses y su posición política corresponde básicamente ahora sí que a la política interna si tenemos un ejemplo de que la mejor política exterior es la interior pues son los presidentes estadounidenses y en ese sentido es como ha reaccionado Joe Biden y si es verdad en el fondo el espíritu y la defensa del interés estadounidense está por encima de cualquier otra cosa en este en este contexto cómo ves tú eh la posición del discurso del presidente López Obrador Temoris porque pues sí López Obrador el presidente y su equipo de trabajo saben muy bien esto que acabamos de comentar cómo lo ves tú Temoris a mí no 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 me llama tanto la atención el discurso del del presidente porque 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 se dirige a concretar pocas cosas en la realidad por ejemplo el tema Cuba el tema Cuba lo que está haciendo es seguir eh líneas marcadas o sea a ver quien realmente se se la jugó cuando 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 definió la política mexicana hacia Cuba fue López Mateos o sea fue eso fue hace 60 años cuando cuando Estados Unidos percibía a Cuba como una amenaza real cuando la crisis de los misiles en plena guerra fría cuando era una cosa nueva que no que no sabían cómo manejar y que eh necesitaban el el apoyo de de todo su patio trasero y todo el mundo se lo dio excepto México en una en una actitud que fue muy digna que en en esa época sí fue arriesgada y que fue exitosa lo que lo que está haciendo Andrés 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 Manuel o sea fue fue exitosa en el sentido de de liberar a Cuba del del bloqueo pero sí de que 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 México pudiera sostenerla y y no solamente en aquel momento sino a lo largo de las de las de las décadas ahora lo que está haciendo Andrés Manuel pues es seguir una esa línea que ya está marcada hay 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 gente que dice vamos a poner en peligro la relación con los Estados Unidos pero en realidad la postura de México en cuanto a Cuba a Cuba es algo que los analistas de de política exterior de Estados Unidos y quienes definen el discurso y sus acciones ya lo tienen ya la dan por descontadas ya saben cómo va a reaccionar México no nadie se sorprende allá ya no 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 es un ni siquiera una una molestia ya tienen su su balance y aquí está México siempre y y ahora porque 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 es haciendo esto Andrés Manuel si la si la política exterior no es algo perdón es que los insectos voladores me están atacando por aquí este si no será el Pegasus aguas un poquito más que un insecto pero pero bueno a ver Pegasus pero bueno este no más bien el tema yo yo creo que o sea a ver la política exterior no es una prioridad para para Andrés Manuel desde el principio lo lo dejó claro pero porque está entrándole a esto ahora o sea yo creo que siempre un tema de sostener esta esta política tradicional pero también porque Cuba siempre les ha funcionado a los distintos gobiernos o sea lo hizo el PRI por muchos años y y ahora por qué no para contentar para apaciguar a la izquierda para que la izquierda tuviera algo que con con la que se sintiera identificada con lo que estaba haciendo en el gobierno y y entonces ahora recordemos que Andrés Manuel está muy enfrentado con varios sectores de la de la izquierda a partir de sus posturas sobre feminismo sobre sobre derechos humanos sobre derechos de los indígenas y de las comunidades a partir de sus de sus megaproyectos y tantas cosas más entonces esto les sirve también para pues para para darle algo a esos sectores de la de la de la y tenerlos sin si no contentos por lo menos apaciguados este yo yo no creo que de esto vaya vayamos a ver mucho más está muy bien los los barcos que se envían con ayuda pero son dos barcos o sea no 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 van a resolver lo que ocurre en Cuba y también está muy bien que pida el fin del bloqueo que este bloqueo tiene que desaparecer y no es más o sea como Biden en realidad no tiene la capacidad y yo creo que ni la voluntad de 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 acabar con el con el bloqueo pues la la idea de lo de las remesas tampoco es mala no permitir que 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 los que que las familias cubanas que tengan parientes en eeuu reciban este apoyo económico al menos esas a esas familias les va a servir de algo pero bueno más base ya de de eso está también el tema de lo que propuso de celac no en en la comunidad económica de latinoamérica y el caribe que es una entidad que tiene muy poco fuelle o sea celac nos acordamos de que de que existe cuando hay una reunión pero pero no 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 es que los las los países de latinoamérica y el caribe de alguna forma tengan obtengan grandes beneficios o sus relaciones se transforman a partir de de celac eh hugo chávez creó alba con una perspectiva de largo plazo la planteó desde el principio y gobernó muchos años y y alba no se consolidó eh los los brasil y argentina crearon el mercosur también con una idea o sea siempre es el esfuerzo de américa latina por ganar autonomía por ganar independencia frente a la presión política y la presión económica de los estados unidos eh pero 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 ninguno de esos dos esfuerzos que fueron planeados y construidos a lo largo de muchos años logró consolidarse yo creo que sí es una buena idea pero no me parece que eh a medio o sea cuando le quedan tres años al presidente de pronto eh se le ocurra a pues ni siquiera con una eh idea más o menos delineada o esbozada de que a qué se refiere ¿no? O sea pues es como una idea lanzada al aire y y no no le queda tiempo para para impulsar entonces yo tampoco creo que de ahí vayamos a tener nada el tema el tema si son los asuntos de los que no habla que son los complicados o o de los que habla poco y no en el discurso que tengan el el discurso en en celac fue celebrado como como un discurso de grandes miras geoestratégicas con la realidad pues no va a ir a ningún lado ya pero 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 si el problema es lo que o sea que es lo que pasa por ejemplo con el con el tratado del del libre comercio o sea con con cómo está siendo utilizado para eh interferir en en las en las decisiones de este gobierno y ahí mal 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 utilizado pero también como no lo estamos cumpliendo en la parte de los derechos de los trabajadores ya gracias gracias Temoris eh Jesús Escobar eh hay ángulos distintos al que está planteando eh Temoris y un discurso donde se habla también de un discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador que es un discurso que no viene solo es decir eh hay una estrecha relación con con el presidente de Argentina con el presidente de Bolivia y también hay algunos cambios en el caso también de Perú el próximo año viene elecciones también parece ser que ahí se se avizora el arribo el retorno de Lula eh y como bien señaló Temoris estos bloques que se generaron en la época de Hugo Chávez de los Kirchner eh se crearon bloque un bloque sudamericano que por vez primera se intentó hacer un contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos en el continente americano nunca había estado México por toda la historia de expresidentes que hemos tenido pues en una posición más cercana a esas corrientes donde colocar la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador en este discurso en estos planteamientos que hace específicamente sobre Cuba sobre la OEA eh y sobre crear un nuevo paradigma en la forma de relacionarnos eh en todos los países de América con los Estados Unidos y viceversa. Escuchamos ahorita a Temoris con un escepticismo infinito sobre lo que pueda llegar a cambiar o a suceder. ¿Cuál es tu valoración? Mira, el primer punto que yo pondría efectivamente es el tema de la OEA. La OEA en realidad no sirve ya para nada. No sé si históricamente alguna vez sirvió para algo que no fuera para responder a los intereses de los Estados Unidos. Hemos visto diferentes confrontaciones, diferentes problemáticas en donde uno pensaría que la OEA tendría que intervenir garantizando respetos, el respeto a los derechos humanos, garantizando un equilibrio, garantizando que las cosas se hicieran bien y simplemente es un organismo que responde a los intereses de los más poderosos, en este caso concreto de la Unión Americana. No ha visto, o al menos le estoy honesto, en todo el tiempo que yo tengo leyendo sobre ello, no he visto en alguna ocasión una intervención de la OEA que de verdad vaya en contra de los intereses norteamericanos y que busque beneficiar a los intereses latinoamericanos o por lo menos, por supuesto, a los gobiernos de izquierda que han tenido la presencia en esta región. En el segundo punto, coincido en gran parte con lo que dice Temoris en el sentido de que este tipo de organizaciones tienen que plantearse más allá de simples ideas al aire. Me parece que si se van a animar a conformar un grupo, van a animarse a conformar un bloque que de verdad se pare a negociar, que de verdad se ponga enfrente a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, tiene que ser un grupo perfectamente cohesionado en donde prive una misma ideología política, una ideología incluso económica, en donde haya políticas muy claras al momento de interactuar entre los gobernantes. Porque muchas veces hemos sido testigos de que por un lado, Brasil, Argentina, caminan de la mano y pero por el otro nos encontramos que otros gobiernos de Sudamérica se inclinan hacia Estados Unidos y cuando se sientan a negociar en América a favor, supuestamente América Latina, se rompen completamente por defender intereses que no parten directo de esta zona del continente. ¿Dónde ubico yo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Sí, es cierto, el tema Cuba siempre beneficia, siempre garantiza que un sector de la izquierda esté contenta. Sin embargo, voy a ser un poco más optimista que tú, mi querido José Maurice. Sé que le faltan tres años a Andrés Manuel López Obrador, pero considero que dentro de esas diferencias que existen precisamente con Joe Biden y con esta llegada de diferentes personajes de la izquierda, entre ellos el maestro Castillo, precisamente lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que está sucediendo en otras naciones de Sudamérica, Andrés Manuel López Obrador tenga esa intención de verdad de encabezar o al menos participar activamente en la conformación de este bloque, más allá de estos discursos. Lamentablemente, y ahí sí comparto tu escepticismo, lamentablemente no sería la primera vez que un gobernante mexicano habla o lanza un discurso, quiere plantear una idea, quiere plantear un escenario y ya en la práctica, simplemente por falta de tiempo, por falta de argumentos, no lo concreta como debería. ¿Va a afectar la relación entre México y Estados Unidos? Sinceramente no lo creo, tampoco creo, como en alguna ocasión se discutió, que si no lo saludaba antes, que si no lo reconocía, afectaba o no afectaba la relación. La verdad, las cosas que tampoco creo que este tipo de declaraciones de Andrés Manuel López Obrador impacten demasiado en la política de Joe Biden. Vamos a ver cómo avanza, cómo avanza precisamente esta conformación de dicho bloque, cómo avanzan estos acercamientos con Argentina, cómo avanza lo que pasa al interior de Brasil, que, ojo, la victoria de Lula o la victoria de un sector de la izquierda en Brasil va a ser determinante para que este bloque pueda avanzar, porque no es lo mismo América Latina con Brasil que sin Brasil. No es lo mismo Brasil encabezado por la corriente de Lula da Silva que por Jair Bolsonaro, que es un hombre que por pura ideología se va a acercar siempre a los Estados Unidos de Norteamérica, aun y cuando en el papel tenga ciertas diferencias, o al menos es lo que dicen con el señor Joe Biden y con la señora Kamala Harris, cuando en realidad en el fondo piensan muy similar en otros temas. ¿Qué pasa también en Chile, por ejemplo? ¿Cuál es el papel que va a tener Chile en toda esta conformación cuando es un activo importante de América Latina? Entonces me parece que habrá que esperar un poco para ver hacia dónde va este bloque opositor, y me parece que Andrés Manuel López Obrador ya metió la cuchara y tendrá entonces que jugar un papel predominante en la conformación del mismo, o de nuevo, de nuevo sus declaraciones van a ser sumamente cuestionadas. Hay un tema que me parece también importante tomar en cuenta, que Morisito está relacionado con el puro pragmatismo de cómo Corea estuvo un bloque, y para qué lo quieres, por supuesto. Argentina, Brasil, y bueno, América del Sur, pues, tienen su posición histórica y han caminado por esa misma ruta en la cual México tuvo un papel importante en los años 70, 80, cuando había dictaduras militares allá en aquella región, y había un respeto importante por el papel de México, por supuesto, por ejemplo, con el tema de los refugiados chilenos, que fue, marcó una diferencia importantísima en el resto de América Latina. Cuando se creó ALBA, también siguió por su misma ruta en México, existían gobiernos, francamente, anti-chavistas y anti-todo lo que tú quieras, y bueno, se creó ya una especie de costumbre de mirar a la política exterior muy atada a Estados Unidos. Pero en ambos casos, hay un faltante allí, y por eso mi idea de que habría que analizar si surge este bloque, para qué y por qué tendría que ser distinto. Y ese faltante es América Central, Centroamérica, que en ambos casos, con un bloque como lo hubo con Hugo Chávez y con un México atado a la locomotora estadounidense, América Central, Centroamérica, quedó relegado. El presidente López Obrador ha lanzado algunos lazos, no necesariamente los más adecuados según mi punto de vista, porque me refiero a Nayib Bukele, pero bueno, ya por lo menos puso la mirada allí. Pero ahora mismo parece que se volvió a extraviar el tema de Centroamérica, y lo digo porque la posición de la política migratoria que sigue López Obrador va en sentido contrario a lo que podría hacerse una estrategia de buen vecino o de hermano mayor, como en algún momento se le llegó a plantear. ¿Cómo ves tú este tema de Centroamérica en todo este discurso de lo que estamos viendo ahora mismo y analizamos, Témoris? Bueno, primero quisiera yo disentir un poquito con mi querido Jesús, con eso de que la OEA no sirve para nada, claro que sirve, mira lo que hizo Silvano Aureole, o sea, fue a llorar con Luis Almagro, sirve al menos de... Adrián de la Garza, Témoris, que también fue para allá. Bueno, y recuerden que dicen por ahí que Almagro se contagió de COVID después de recibir a OEA, es lo que han dicho, yo no tengo nada. Y más vale que Témoris corriga el discurso porque le está lloviendo con su intervención anterior, así que pues ni modo, ahí lo es. El tema es que trabajar con América Central está súper difícil ahora, o sea, tienes gobiernos en situaciones muy complicadas en todos los países, o sea, tienes, acaba de haber esas manifestaciones masivas contra Yamatea y el presidente de Guatemala, que es una casta de corrupción que no se va, y que no, o sea, que uno tras otro están entrando y han logrado sabotear todas las iniciativas para tratar de obtener alguna forma de investigaciones y de justicia, corrieron al organismo internacional que estaba ahí encargado de eso. La CICIG, la CICIG. La CICIG. Y han saboteado a los fiscales, bueno, o sea, han hecho todo. En Honduras tienes a Juan Orlando, que llegó con un frado electoral, que es el producto de un golpe de Estado, que si Joe Biden en realidad quisiera hacer algo para atajar las razones que obligan a la gente a emigrar, pues para empezar tendría que sacar a Juan Orlando o impedir que hagan otro frado electoral, porque mucha de las, o sea, parte de las olas migratorias que hubo durante la era Trump se deben a que las pandillas con Juan Orlando han asolado el país y la gente se tiene que ir. O sea, tienes que abrir espacios. Nicaragua con Daniel Ortega, pues es que, ¿qué se puede hacer? Y en el caso de El Salvador, pues tienes a un dirigente que efectivamente tiene respaldo popular, pero cree que todo el poder tiene que estar concentrado alrededor de sí. Entonces es muy difícil trabajar con ellos y son además intereses muy dispares. O sea, Nayib Bukele no coincide con Juan Orlando ni con Nicoyamatei y Daniel Ortega también anda por su lado. Yo no creo que se pudiera integrar. Todavía con Bukele, precisamente porque tienen una legitimidad democrática, podrías trabajar, pero ya Matei, Juan Orlando y Ortega no tienen ningún tipo de legitimidad. Entonces, ¿cómo puedes llegar a acuerdos con ellos? Que además no sabemos también cuánto van a durar en el poder. O sea, tú llegas a un acuerdo con un presidente ilegítimo que pierde el poder y el siguiente no tiene ninguna obligación de respetar lo que haya acordado el anterior. Ahora, para que hubiera algún tipo de organización regional latinoamericana, si estamos pensando en el largo plazo y también incorporamos la clave de Morena, de la asociación presidencial, pues también podemos preguntarnos quién le metió a Andrés Manuel esta idea. Y evidentemente no fue Claudia Sheinbaum, o sea, vino de Cancillería. Y si esto se convierte en un proyecto serio, si esto empieza a adquirir, o sea, tiene ya un esbozo, hay un plan, un plan de largo plazo para hacerlo, pues quien tendría que llevarlo a cabo es Marcelo Ebrard. O sea, la manera, una forma de ir amarrando su propia candidatura, es decir, el único que puede llevar a cabo este proyecto de largo plazo, pues soy yo. O sea, yo creo que también en clave de la asociación presidencial se puede entender este proyecto. Ya, gracias Temoris. Pues es curioso las críticas que se reciben en esta mesa. A Temoris le dicen de plano que es muy evidente su rechazo a AMLO y a Jesús Escobar, que su cámara está borrosa. ¡Qué barbaridad! Retomando un poco esta parte que señala Temoris y antes de pasar ya al siguiente tema, Jesús Escobar, cuando Temoris está señalando esta parte de Marcelo Ebrard y que se ha hablado mucho de que esa es la agenda de Marcelo Ebrard y que ese discurso casi casi se lo clavó Marcelo Ebrard al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues alguien con un posicionamiento ideológico y una postura como Andrés Manuel, desde mi punto de vista, me cuesta mucho trabajo creer que Andrés Manuel pueda emitir un discurso o una línea política que decida su gobierno empujado por Marcelo Ebrard. ¿Cuál es tu mirada ahí frente a este posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Está obedeciendo a agenda de algún funcionario, en este caso Marcelo Ebrard? ¿O es un lineamiento que, me parece, cambia un rumbo en esta visión y en el posicionamiento geopolítico de México frente a los Estados Unidos y frente al continente americano? Jesús. Mira, yo coincido en algo contigo, mi querido Ernesto. Yo, sinceramente, no veo a Andrés Manuel López Obrador respondiendo a intereses, por decirlo de esta manera, que no coincida, no comparte o no considere que le puedan traer algún tipo de beneficio. Todo lo que pasa en la Cuarta Transformación, me queda claro, pasa por la decisión de Andrés Manuel López Obrador de una manera o de otra. No creo que tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal, como la propia Claudia Sheinbaum, que son personajes importantes al interior de este movimiento político, se puedan ir por la libre constantemente sin que Andrés Manuel López Obrador autorice de cierta manera que puedan llevar a cabo algunas acciones. No dudo que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casabón hayan coincidido precisamente en esta agenda, que Ebrard haya podido plantearla sobre la mesa y que el propio Andrés Manuel López Obrador le haya dado el visto bueno al considerar que puede traer algún beneficio para su propio gobierno y para la propia ideología que él intenta plasmar. De ahí precisamente también me parece que viene el discurso a favor de un organismo tipo la CELAC en contra del bloqueo hacia Cuba por parte del gobierno norteamericano y no descartaría, no descartaría en algún momento dado que Andrés Manuel ya comenzara a repartir fichas, repartir cartas en este juego de pócar que a final de cuentas es la elección del candidato o candidata a la presidencia por parte de Morena. Es decir, empezar a soltarle un poco la rienda también a Marcelo Ebrard Casabón, pero siempre a Andrés Manuel sabiendo lo que está sucediendo a su alrededor en este tipo de temas tan torales y tratando de aprovecharlos para también, por supuesto, su beneficio. Me queda claro que Marcelo Ebrard Casabón busca esa candidatura, busca crear esa agenda, busca construir o consolidar esa imagen de una especie de vicepresidente de la cuarta transformación en donde la política exterior es un factor clave, busca esos acercamientos tanto con América Latina como con Norteamérica, pero sí me cuesta un poco de trabajo pensar o imaginar que Andrés Manuel López Obrador no supiera o que Andrés Manuel López Obrador no estuviera al tanto precisamente de este juego político del propio Marcelo Ebrard Casabón. Me da la impresión más de que Andrés Manuel está utilizando también este discurso para beneficio de su propio gobierno, para beneficio de su propia política. Antes de pasar al siguiente tema, te quisiera que profundizaras un poco, si me lo permites, sobre este punto que ahora abordamos y que menciona Jesús Escobar, la figura de Marcelo Ebrard dentro del gabinete, dentro de la estructura de gobierno real, pues la real política que ha ejercido el presidente López Obrador en estos tres años y sobre el mismo personaje, la forma como actúa y como se mueve. No hay que olvidar que no tuvo empacho Marcelo Ebrard en tener una reunión pública para preparar, para prácticamente iniciar los trabajos para una eventual candidatura presidencial. El presidente López Obrador le permitió que lo explicara porque no existe otra otra explicación, otra forma de verlo, pues que más allá de esa de que el presidente le abrió la puerta para que Marcelo explicara y él mismo dijera en la conferencia presa matutina que efectivamente quiere ser presidente. Y bueno, ahora esto mismo que comenta Jesús Ernesto y tú también, ¿cómo ves a Marcelo Ebrard? ¿Cómo ves ahora mismo, tres años antes del 2024 y de la sucesión presidencial? Bueno, no sé si se entendió que dije que Marcelo le habría impuesto al presidente el tema de la entidad latinoamericana, no, no le puedes imponer cosas. Le induce, ¿no? Más bien, eso es como lo entendí, ¿no? Sí, no le puedes imponer cosas a San Fernando, si no quiere, no quiere y cuando no quiere no hay manera de convencerlo. No, o sea, no, lo que quiero decir es que tú propones, o sea, tu tarea como ministro de gobierno es presentar iniciativas, presentar propuestas, explicarle al presidente qué es lo bueno y si al presidente le gusta, pues entonces va, si no, no. Ahora, ahí tú también tienes cosas que le vas a decir al presidente y otras que no le vas a decir y otras que el presidente va a entender. O sea, yo creo que el presidente sabe bien que este proyecto beneficia, o sea, le beneficia al suyo, al propio, al presidente, pero también beneficia el proyecto de EBRAR porque EBRAR se hace indispensable para llevarlo a cabo. Entonces, hay una coincidencia de intereses y ahí es, ahí es como, como, o sea, EBRAR lo plantea con el objetivo de que le sirva Andrés Manuel y le sirva a él también. Entonces, y yo, pues sí, o sea, EBRAR está, sigue siendo el encargado de muchas más cosas que la cancillería, invadiendo funciones de otras, de otros secretarios de Estado, tiene el control del Partido Morena, va a tener el control de las bancadas de Morena que vengan, tiene el Partido Verde, él fue diputado del Partido Verde, favoreció la refundación del Partido Verde, muy cercano a los González, a los Jorge González, que son los dueños de ese partido y tiene, o sea, él está jugando sus fichas y está jugando fuerte. Se dice que Claudia es más cercana al corazón de Andrés Manuel, pero Claudia, sea o no su responsabilidad, perdió la Ciudad de México por primera vez desde que la izquierda llegó al poder en el 97 y eso debe tener consecuencias, a mí me parece que Martí Batres llega a reforzarla, pero no necesariamente a reforzarla para, o sea, llega a reforzar el gobierno de Claudia, pero no a fuerza para el proyecto de Claudia. Martí tiene su propio proyecto y ha quedado en posición de ser el próximo candidato al menos a jefe del gobierno, entonces veo disminuida a Claudia, muy fortalecido a Marcelo y bueno, también vamos a ver qué consecuencias tiene lo que salga de la línea 12, pero también parece que eso ya está quedando en el pasaje, o sea, ya en estas dinámicas tan veloces que tenemos en estos ritmos de la información, creo que la línea 12 está perdiendo impacto, el mayor impacto que pudo tener fue en la elección de junio y ahora pues ya se está perdiendo, vamos a verlo también. gracias, gracias Temoris, pues este es otro tema también Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México que ya lo estaremos abordando en otro momento. Jesús Escobar, pues estamos a dos días de la consulta popular y ha habido pues de todo, de un lado y de otro bando en contra, a favor. finalmente ¿qué nos está develando en el país todo este este concierto de confrontaciones que ha habido entre sectores de la clase política y entre sectores de partidos políticos y de la sociedad civil en general? ¿Qué nos está develando esta consulta popular que se va a llevar a cabo este próximo domingo? Para mí lo que viene a confirmar es la polarización de la que hemos platicado los cuatro en otras ocasiones. Hay dos sectores enfrentados, dos visiones de país que están ahí precisamente que uno se mueve y el otro de inmediato torpedea o reacciona de forma violenta, digamos de esta manera verbal, política, a través de las diversas plataformas. Me queda claro que una cosa es el sector político y otra cosa es la ciudadanía, por ejemplo. Cuando tú platicas con la ciudadanía la gran mayoría está de acuerdo en juzgar a sí o sí a los expresidentes. Ayer comentábamos precisamente por qué la gente no quiere a los expresidentes, bueno, porque se lo han ganado. O sea, han sido personajes totalmente alejados de la realidad de los mexicanos, de las mexicanas, han sido personajes que han saqueado el erario, han sido personajes que han llevado a cabo una guerra brutal, que ha dejado miles de muertos, han sido personajes capaces, capaces de que con el mayor cinismo se compran una casa enorme y con el mayor cinismo mandan a la esposa a justificarse diciendo que era su salario haciendo telenovelas, han sido personajes, por ejemplo, el caso de Carlos Serena de Gortario, del propio Ernesto Cedillo Ponce, Ponce de León, quienes profundizaron en la desigualdad de este país, quienes llevaron a cabo si no ellos y en sus gobiernos masacres en contra de pueblos originarios y le podríamos seguir, le podríamos seguir con personajes incluso como el propio Vicente Fox Quesada, que fue una tremenda decepción para algunos que consideraban que Fox era realmente la alternancia, entonces son personajes que por sí mismos, por sus propios actos, se han ganado el repudio de la gran mayoría de las y los mexicanos, eso me queda clarísimo y la mayoría de la gente dice sí, los tienes que juzgar, los tienes que llevar precisamente para que respondan ante las acusaciones de las que están siendo objeto, si nos trasladamos al terreno político, al terreno jurídico, yo me he topado con un ejercicio muy interesante, hay un sector que abiertamente te dice, esta es una consulta política, que el presidente de la república lo que quiere es el mandato popular para poder llevar a cabo acciones de esta naturaleza y el cuestionamiento entonces es, ¿necesita o no necesita Andrés Manuel López Obrador ese mandato popular que a final de cuentas uno pensaría lo recibió en las urnas cuando ganó la primera magistratura del país, pero los defensores de esta consulta aviantamente te lo dicen, si ahorita con el caso de Lozoya lo están acusando de perseguir a diferentes actores políticos, de crear perseguidos políticos, imagínate si iniciara por sí solo acciones en contra de los expresidentes y del otro lado te topas con expertos que te dicen si la consulta es netamente política así deberían de manejar, así deberían de decirlo, es una consulta política como tal y no una consulta jurídica porque jurídicamente ya tendría otro planteamiento desde la pregunta que lanzan o que modificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay un fondo muy interesante en todo esto, mi querido Ernesto, Temor y Alberto, el fondo que a final de cuentas estas dos posturas, te hablo de los expertos tanto en leyes como en política, coinciden en que es necesario las comisiones de la verdad en este país, que es fundamental crear esta figura para poder juzgar no solamente a expresidentes sino también a exmilitares, sino también a militares en activo, sino también a responsables de las grandes tragedias que ha tenido México y que por ahí tendríamos que avanzar después de esta consulta, más allá de la diatriba política que tiene intereses muy claros, por ejemplo, aparece Felipe Calderón en un tuit diciendo Margarita Zavala no va a salir a votar en la consulta, bueno, pues obviamente no, nadie está esperando que los Calderón salgan a votar felices de la vida o a promover esta acción cuando todo el mundo los está tachando de asesinos, no en pocas palabras a Felipe Calderón y no Josa o a su gobierno para ser exactos o Vicente Fox que insulta directamente a las personas que van a participar en esta consulta, pero esa es la actitud política, también de varios medios, de varios medios que salen con una agenda de reventar la consulta sin ningún tipo de análisis o sin ningún tipo de profundidad sobre la misma, pero otra es la discusión que se da en materia académica, en materia jurídica, en materia incluso electoral en donde hay grandes coincidencias de fondo y que abiertamente te dicen hay que juzgar sí o sí el pasado de este país, pero tal vez el método no sea el más adecuado. Ahora, para tu servidor ¿es necesaria esta consulta? Sí, sí lo es como una especie de catarsis incluso para el ciudadano, para que la gente salga y pueda señalar directamente a los responsables de lo que ellos consideran que es el drama que hoy por hoy estamos padeciendo como país. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Me parece que todo dependerá de lo que suceda porque si Andrés Manuel López Obrador recibe ahora un mandato popular como dicen algunos analistas para juzgar a los expresidentes y no llevan a cabo ese segundo paso que es la vía jurídica con la Fiscalía General de la República, bueno, entonces estaremos precisamente ante una decepción, ante una manipulación sobre un ejercicio democrático y de participación directa como es una consulta una consulta ciudadana. ¿Dónde lo ubico? En esa polarización mi querido Ernesto que hoy por hoy seguimos viviendo y en donde se discute o se defienden intereses particulares más allá que el fondo de estos temas. No hay que perder de vista que el resultado de la consulta yo coincido con los que lo plantean así, pues es previsible más allá de la cantidad de personas que vayan a votar, pues hay un consenso muy extendido de la culpabilidad al menos de muchísimas personas hacia las atrocidades cometidas por los expresidentes Temoris. Así es que pues si el resultado final de esta consulta independientemente de la cantidad que vaya es un sí que se tiene que abrir la puerta a un juicio, esto abre también la posibilidad de que el presidente López Obrador tenga ya un instrumento, una forma de tener este respaldo ciudadano para emprender eventualmente acciones y que no y que aunque sea narrativamente pueda decir no soy yo, es la gente que lo pidió. Eso por un lado Temori, no sé qué piensas de esto y lo otro en algún momento recuerdas tú en la parte más dura de la agresión hacia periodistas en el gobierno de ese impresentable sujeto candelero y nojosa en grupos de periodistas planteábamos la posibilidad y la idea de tratar de ver la idea de crear o de que por lo menos se tuviera un organismo similar a la CICIG de Guatemala pero en México justamente como una comisión un grupo independiente que juzgara esos crímenes y que ayudara a preservar la memoria sobre las atrocidades cometidas en ese gobierno en la que de Calderón y que se continuaron con Peñamiento. Dos temas para tu comentario mi querido Temoris. Bueno primero nada más comentar mi azoro sobre la revista The Economist y el comentario que hicieron sobre Andrés Manuel que dijeron que la pregunta que hizo Andrés Manuel era cantinflesca y pues el tema es que a mí me me sorprende que el reportero de The Economist no supiera que esa pregunta no la hizo Andrés Manuel la hizo o la tejió muy raro la Suprema Corte y el problema en lo que sí tiene razón es que es cantinflesca la pregunta o sea si cantinflesca hubiera sido abogado hubiera hecho preguntas así o sea parece una pregunta creada para desmovilizar para que la gente no la entienda y no vaya a votar porque no es que no se puede entender pero es que sí la enredaron muchísimo y al final no no produce o sea si tú dices bueno todo el mundo vota sí no produce un resultado claro o sea que es que se haga que se esclarezcan los los temas políticos del pasado pues pues está buenísimo pero eso no conduce a un juicio o sea esclarecer no no implica un juicio lo que vamos a tener a partir del lunes es la disputa por la interpretación del resultado por dos cosas efectivamente quienes voten van a votar todos por o sea 90% por el sí van a o sea pensando o con la intención de apoyar el juicio de los expresidentes 90% lo va a hacer así pero los que pero eso va ese resultado va a ser así porque los que están en contra del juicio o los que no creen en la consulta o los que responden al llamado de la oposición a boicotear la consulta no van a ir a votar y ahí está la clave tú vas a tener un resultado abrumador por el sí pero vas a tener un número insuficiente de votos para que la consulta sea declarada vinculatoria para que sea de cumplimiento obligado para que de acuerdo con la ley para que una consulta sea válida y por lo tanto vinculatoria debe tener al menos el 40% de participación el 40% del padrón nosotros tenemos ahorita en grandes términos al electorado es un pastel dividido en tres rebanadas una rebanada es la es la amloísta otra rebanada es la de la oposición y la rebanada más grande como ha sido siempre es la de los abstencionistas los abstencionistas no sé cómo los puedes llevar a votar los la oposición no va a ir a votar porque está boicoteando entonces te vas a quedar solamente con la rebanada del amloísmo y el amloísmo no te da ni en su mejor momento para que tengas los 37 millones de votos necesarios para que la consulta sea válida el 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 partido verde el PT y Morena tuvieron 20 millones de votos en las elecciones de junio o sea quedan casi a la mitad de los 37 que necesitan Andrés Manuel tuvo 31 millones o sea ni Andrés Manuel llegó a tener esa votación entonces me parece casi es muy difícil ahora van a van a decir muchos entonces como la consulta no es legalmente vinculatoria la gente no quiere el juicio de los expresidentes y a mí me parece que ahorita Jesús acaba de hacer un mini resumen de las trapacerías que cometieron estos expresidentes o sea a mí me parece que lo que hay que insistir es que sí o sí debe haber un llamado a cuentas dentro de la ley pero lo que sí puede ocurrir y ya dijo Morena que lo va a buscar independientemente del resultado es que haya algún tipo de órgano ellos lo llaman comisión de la verdad algún tipo de órgano que permita echar luz sobre lo que se hizo sobre lo que hicieron sobre tanto sobre los crímenes los los abusos de derechos humanos las matanzas pero también sobre las estafas y el manejo increíblemente irresponsable cuando estamos escuchando lo que hicieron con Pegasus con ese sistema de espionaje no fue solamente espiarnos sino que hicieron grandes negocios porque absolutamente en cualquier actividad del gobierno encontraron la forma de sacarle provecho absolutamente todas con la mayor desvergüenza pues tienen que responder por ello entonces hay cosas que se pueden perseguir legalmente porque son delitos claros que no han prescrito pero hay cosas que no son tan claras o que ya han prescrito entonces para eso sí necesitamos al menos una comisión de la verdad que conduzca una sanción social una sanción en la cual la gente esté consciente de quién hizo qué y por lo tanto excluya de la sociedad y excluya de la política no legalmente sino no votando no siguiéndolos no incluyéndolos porque de otra forma se van a ir libres y hay que demandar hace poco estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts señalaron que estaba Luis Videgaray que está acusado en México el instituto lo defendió públicamente pero en corto empezó a excluirlo de algunas cosas hay que ir a donde a los organismos que incluyen a todos estos pillos y denunciarlos ahí para que para que los excluyan para que o para que no los vuelvan a incluir creo que hay muchos por ahí ah perdón y cuál era la segunda era básicamente aquella idea que conversábamos hace ya años en los círculos de periodistas la CICIC para México la especie cuando tú incorporas una comisión internacional de ese tipo es porque aceptas admites como nación que tu sistema de justicia está tronado que no funciona y y eso no lo va a hacer ningún gobierno mexicano mucho menos el poder judicial o sea lo va lo va a aceptar entonces yo creo que lo que hay que seguir haciendo es impulsar que la limpien en el en el poder judicial o sea sacar a todos esos jueces corruptos que se están burlando este para empezar podrían limpiar el tribunal electoral del poder judicial porque ya es un cotorreo lo que está pasando ahí o sea todos están metidos ya los cacharon con los dedos en la puerta con tranzas pero están divididos en una pelea pública aventándose el lodo ya es ridículo y sobre todo lo más importante es ver qué pasa con la Suprema Corte ya gracias pues gracias Temuris Greco Jesús Escobar ya nada más para cerrar esta charla que ya estamos horas y pasado mañana es la consulta popular ¿qué mensaje estarías enviando sobre esta sobre esta consulta pues a la ciudadanía a la audiencia a quien te está escuchando también que ustedes que están en un medio de comunicación y que los que tenemos medios y que estamos haciendo nuestro trabajo periodístico ¿cuál consideras que vendría siendo la función de un medio de comunicación sobre una consulta popular de esta naturaleza? a mí me parece que la principal tarea que tenemos es situarnos en medio de esta polarización explicarle a la gente la trascendencia de esta consulta más allá de los intereses partidistas o más allá de los intereses económicos que siempre están ahí presentes y invitar a la gente te soy muy honesto Ernesto invitar a la gente a que participe yo creo que la gente debe salir a participar la gente debe salir a votar precisamente hacer uso de este ejercicio de participación directa a exigir que se castigue efectivamente los delitos del pasado reitero estoy de acuerdo que el método no es tal vez el más acorde lo han dicho ya varios analistas expertos jurídicos pero el ejercicio es fundamental ¿para qué? para ya señalarlos porque de verdad es un nivel de cinismo el que tú escuchas veces en personajes y perdón que pongan los nombres de Vicente Fox o de Enrique Peña Nieto o del propio Felipe Calderón Hinojosa porque de verdad se sienten totalmente intocables no les importa lo que hicieron o dejaron de hacer para mí es indignante como ciudadano dejando de lado el papel periodístico como ciudadano que aparezca Felipe Calderón diciendo si me obtuviera una situación similar vuelvo a iniciar una guerra en contra del narcotráfico es decir repetir lo mismo que hizo repetir esta actitud agresiva violenta asesina una estrategia sin pies ni cabeza que lo único que buscó fue beneficiar a otro tipo de intereses y no precisamente a los ciudadanos pero ese nivel de sí mismo llega a decirnos yo haría exactamente lo mismo o de repente que aparezca Enrique Peña Nieto en medio de una discusión de si robaron tal cosa si esto se está espiando a más de 15 mil personas y aparezca abrazado de su pareja con una sonrisa completamente desenfadada y mandando un mensaje muy claro de que no le importa lo que se esté diciendo en su contra y ni qué decir del propio Vicente Fox Quesada que hoy por hoy sigue creyendo pensando que es un político querido y aceptado en este en este país a pesar del daño brutal que le hizo a la investidura presidencial que le hizo a las instituciones con su forma de gobernar a los problemas que profundizó en materia de desigualdad e incluso el mismo tema de la militarización en contra del narcotráfico que viene desde Cedillo pero que el propio Vicente Fox también participó la corrupción que hubo en ese en ese gobierno y bueno el caso de Carlos Salinas de Gortari de Ernesto Cedillo Ponce de León que sí se han mantenido más al margen de los medios de comunicación como tales porque su perfil porque su personalidad porque su manera de operar pero a final de cuentas el mensaje también tiene que darlo a la ciudadanía no son intocables no son personajes bien aceptados en la mayoría de las y los mexicanos y la mayoría de las y los mexicanos saben perfectamente el tipo y perdón que lo digo así el tipo de rateros en los que se convirtieron estos presidentes de la república rateros me parece que queda muy bajito el adjetivo no sé si lo censura YouTube mejor lo dejamos a la imaginación de cada quien la misma pregunta ¿cuál es tu mensaje sobre la consulta? pues a mí me parece que la gente no debe caer en el juego de esta disputa de la interpretación que estaba comentando hace un momento o sea independientemente del resultado de la consulta estos presidentes tienen que ser llamados a cuentas y hay que exigirlo y hay que o sea me parece que la comisión de la verdad que está proponiendo Morena puede ser una buena idea hay que ver qué características tiene pero en principio puede ser lo que nos conduzca a eso pero también hay que exigir que la fiscalía general de la república haga su maldito trabajo y no lo está haciendo dicen que lo de Lozoya es una persecución pues una persecución de oro o sea el señor está en su casa gozando sus millones o sea no no es es este no Alejandro Herzmanero está empleando la fiscalía general de la república para consumar sus venganzas personales y para satisfacer las frustraciones de su vanidad pero no la no la está usando para lo para lo que debe estar ahí entonces también o sea tiene que 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 seguir con Lozoya con Rosario Robles con toda esta gente tiene que ver también este ir más allá de Cárdenas Palomino y sus intervenciones o sea también qué es lo que había todo o sea cómo es que Felipe Calderón le permitió obtener a Genaro García Luna tanto poder a poco o sea que se haga tonto que se haga el que no el que no sabe es absolutamente ridículo entonces no estaba gobernando o qué entonces yo pues esas cosas tienen que o sea todo lo que se puede judicializar debería ser judicializado no creo que Alejandro Gelsmann quiera ni pueda hacerlo tiene otros intereses y además es un señor del pacto de impunidad siempre lo ha sido siempre lo fue entonces yo creo que independientemente del resultado no se debe dejar de hacer el énfasis en que en que la en que la justicia se puede alcanzar hay varias hay varias rutas y hay que seguirlas todas pues si pues si un día nos van a perseguir que nos persigan como Emilio Lozoya Austin no bueno pues este Temoris Greco Jesús Escobar como siempre muchísimas gracias por acompañarnos les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos en comunicación gracias muchísimas gracias antes de que se vayan cuando tú mencionabas Jesús sobre un mensaje de Twitter en el sentido de que Margarita Zavala no iba a salir a votar en este próximo domingo de inmediato alguien reaccionó en el chat y dijo no si va a salir por ingredientes necesarios para bebidas espirituosas y yo coincido seguramente va a salir para buscar todo lo que se necesite para un necesarísimo Bloody Mary para su marido muy temprano gracias hasta pronto hasta luego gracias gracias